Buenos días. Muchas gracias a todos. Paso a darles cuenta de los acuerdos del Consejo de Gobierno de hoy. En primer lugar, se han procedido a los nombramientos de altos cargos que voy a pasar a relatarlos. En la Consejería de Transparencia y Ordenación del Territorio y Acción Exterior se ha nombrado viceconsejero de Transparencia y Calidad de los Servicios a Fernando Navarro Fernández. En la Consejería de la Presidencia al secretario general Santiago Fernández Martín, director de Análisis y Planificación a Xavier Domínguez Gaviña, director de los Servicios Jurídicos a Luis Miguel González Gago, director del Gabinete de Presidente a Camilo Vázquez Bello, director de Comunicación a Julio López Revuelta. En la Consejería de Economía y Hacienda se ha ratificado como viceconsejero de Economía a Carlos Martín Tobalina, como secretario general a José Ángel Amón Martín. En la Consejería de Empleo e Industria, en la Secretaría general a Marta Abad Gutiérrez, gerente del Servicio Público de Empleo a Milagro Sigüenza Vázquez, consejería de Fomento y Medio Ambiente, viceconsejero de Infraestructuras, José Luis Sanz Merino, secretario general Ángel Marinero Peral. En la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, viceconsejero de Desarrollo Rural ha sido ratificado Jorge Llorente y secretario general ha sido ratificado Eduardo Cabanillas Muñoz. En la Consejería de Sanidad se ha nombrado secretario general a Israel Diego Aragón. En la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, secretario general ha sido ratificado Jesús Fuertes Zurita, lo mismo que el gerente de Servicios Sociales, que también ha sido ratificado, Carlos Raúl de Pablos Pérez. En la Consejería de Educación se ha nombrado viceconsejera de Universidades e Investigación a Pilar Garcés García y secretario general a Jesús Manuel Hurtado Olea. En la Consejería de Cultura y Turismo se ha nombrado viceconsejero de Cultura a Raúl Fernández Sobrino y secretario general a Gregorio Muñoz Abad. Hay que destacar que en todos los casos no se ha producido ninguna excepción a lo contemplado en el acuerdo de gobierno entre el Partido Popular y Ciudadanos en el punto 15 sobre duración de los altos cargos en sus puestos, lo cual nos satisface enormemente. Como segundo punto del orden del día, se ha tratado, se les ha informado, del borrador del proyecto de ley de mejora de los derechos, de las garantías de los denunciantes. Primer punto del acuerdo PP-Ciudadanos, en el cual se les ha explicado las mejoras que se van a introducir en esta ley. Básicamente, mejoras en las definiciones sobre qué son actos de corrupción y qué no, mejoras en la definición también de los denunciantes, mejoras en el ámbito de aplicación de la norma y, muy importante, un nuevo artículo cuatro de derechos de los denunciantes, que incluirá, entre otras cosas, la garantía de la confidencialidad, el derecho a recibir información acerca de la situación administrativa, la asesoría legal gratuita, la indemnidad laboral y la representación y defensa, la indemnización por daños, así como la asistencia psicológica o psiquiátrica, si fuera preciso en cualquier caso de los denunciantes. Mejoras también en la tramitación de la ley de denunciantes y se añaden dos nuevas disposiciones adicionales a dicha ley. En conjunto, se trata de mejorar la protección de los denunciantes, de mejorar su seguridad jurídica y de mejorar las prestaciones para conseguir uno de los objetivos esenciales en este nuevo Gobierno, que es mejorar nuestra lucha contra la corrupción. Después de esto, se ha pasado a analizar los datos de la EPA. Tienen ustedes todos los datos accesibles. Y, en resumidas cuentas, tenemos que decir que estamos muy satisfechos con los datos de la encuesta de población activa. Hay datos que no se producían desde el año 2012, como por ejemplo el incremento de la población activa. Es la primera vez que se incrementa la población activa en esta comunidad y que, a pesar del incremento de la población activa, además también baja la tasa de paro. Son buenos datos. El ritmo de crecimiento de empleo es verdad que ha disminuido un poco, pero también es cierto que es la primera vez que recuperamos población activa y tasa de actividad. Es una población que se está despoblando de manera progresiva. Es un muy buen signo del que estamos muy satisfechos. Después ha procedido a informar el consejero de Medio Ambiente sobre la licitación, como ya les dije la semana pasada, de la conexión de la cisterniga y Laguna de Duero al Edar, con lo cual se acaban finalmente todos los municipios de más de 2.000 habitantes. Se cumple el compromiso de la consejería de depurar las aguas de todos los municipios de más de 2.000 habitantes. Se nos ha informado de que también mantendrá hoy, en las próximas 24 horas, una reunión con el secretario de Estado sobre el asunto del abastecimiento de agua ávila, sobre el asunto de la conexión del envase de las cogotas. Y se va a desarrollar también un plan para valorar el estado de depuración de aguas en los municipios menores de 2.000 habitantes. Se nos ha proporcionado un listado de incidentes de las tormentas de estos últimos días. Se nos ha informado también de que se abre por fin el estudio informativo previo a la licitación del proyecto del nuevo puente sobre el río Pisuerga, en el Cabezón. Es una urgente necesidad de esa población. Se nos ha informado también de que se abre el periodo de consulta previa hacia el mapa de transporte, que es el punto 76 de nuestro acuerdo de Gobierno, la creación de un nuevo mapa de transporte en Castilla y León. El consejero de Agricultura ha informado sobre la situación de la cosecha. Como todos ustedes saben, la cosecha de cereal en la comunidad va a ser una mala cosecha. Va a estar un 17% por debajo de la media. Y a ese respecto, se nos ha informado de que ayer se reunió el Consejo Agrario para tomar medidas para mejorar la liquidez de nuestros agricultores, como son el anticipo de la PAC, que pasará de un 50% a un 70% y otras medidas complementarias que van a conseguir un aumento de liquidez de unos 215 millones. También se nos ha informado de las negociaciones con AgroSeguro para evitar unas subidas en el seguro, especialmente en el seguro del vino, que pretendían alcanzar cifras de incremento del 39%. Finalmente habrá un tope máximo del 20%, son 19 puntos por debajo. Se nos ha informado también de la situación de la plaga de topillos que afecta básicamente a Valladolid, Palencia, Tierra de Campos. Se han iniciado otros trabajos por parte de la Confederación Hidrográfica, que comentábamos la semana pasada. Se está procediendo al volteo y al retranque de las cunetas. Y también a la lucha biológica mediante las rapaces, el volteo, las linderas. Todo ello va a ser comprobado mañana en una visita personal, que hará el consejero de la agricultura, una de las zonas más afectadas, para comprobar la eficacia de las medidas adoptadas. Con respecto a la Consejería de Familias, se nos ha informado de que se han iniciado los trámites para que en el nuevo decreto de estructura, como ya se acordó de las consejerías de Familia y Educación, las escuelas infantiles de 0 a 3 pasen a depender de educación, con lo cual cumpliríamos el punto 45 de nuestro acuerdo de Gobierno. Y eso aclara las dudas sobre el futuro de la educación infantil. Se nos ha informado también de las líneas generales de la próxima ley del tercer sector. Por parte de la Consejería de Educación, otra de las preguntas que se nos hizo a lo largo de esta semana es cuántas unidades de tres o cuatro alumnos nuevas se van a mantener en el próximo curso. Hay once unidades nuevas con tres alumnos. Hay un total de aproximadamente 30 unidades solamente con tres alumnos. Y, por último, y más importante, porque la Consejería de Cultura nos ha informado también del aumento de las pernoctaciones que ustedes han conocido a lo largo de esta semana en turismo rural. Tenemos muy buenas cifras, creciendo casi el doble de lo que crece la media nacional. Y, por último, se ha pasado, y es un esto que queremos entrar con más detenimiento, a informar desde la Consejería de Sanidad del actual Estado, el funcionamiento y de la accesibilidad de las listas de espera que, como todos ustedes saben, tenían que haberse publicado la semana pasada y que no publicamos porque nosotros queríamos cumplir el punto 33 de nuestro acuerdo y publicar las listas de espera, tanto estructurales como no estructurales. Me van a permitir que en esto nos detengamos brevemente, porque es importante conocer cuál es la realidad de nuestras listas de espera. Fue la situación que se estaba informando y cuál es la situación real de las listas de espera. Como todos ustedes saben, habitualmente se informa de las listas de espera que son conocidas como listas de espera estructurales. ¿Qué quiere decir estructural? Quiere decir que son aquellas listas de espera que son propias del sistema, que no son debidas a la voluntad del paciente o a situaciones clínicas que hacen que se demore una consulta. Para tenerlo un poco más claro, las listas de espera estructurales deberían de suponer por encima del 75 y el 80% del total de la lista. Es decir, que esos pacientes que están esperando una prueba, la mayoría de ellos, el 80, 75, 80% de ellos, son pacientes que no están esperando porque quieren. ¿Qué ocurría con la lista de espera quirúrgica? Vamos a empezar por allí, en junio de este año. Pues miren, nosotros teníamos 22.146 pacientes en lista de espera estructural, pero realmente hay 31.074 pacientes en lista de espera quirúrgica. La demora media de la lista de espera estructural era de 67 días. La demora del total de la lista de espera es de 80 días. El porcentaje de lista de espera estructural estaba en el 71%, escasamente 71%. Pero es que hay algunos centros hospitalarios que tienen cifras de lista de espera estructural que no llegan ni al 60%. Están en el 56% o en el 58%. ¿Lo que quiere decir? Que hay hospitales que tienen 4.874, pondré el caso del complejo asistencial de Burgos, pacientes en lista de espera, de los cuales solo figuraban en la lista oficial, en la lista estructural, 2.832. Es decir, hay más de 2.000 pacientes que no figuraban en la lista de espera estructural. Hay diferencias entre unos centros y otros máximas en la lista de espera quirúrgica, pues de un porcentaje del 89% en lista estructural a, como les he dicho, en el caso del, por ejemplo, complejo asistencial de León, del 56%. Más de 30 puntos de diferencia. Más de 30 puntos de diferencia. Estas diferencias no se explican por la variabilidad clínica, no se explican por la casualidad. Esas diferencias indican que algo está ocurriendo con nuestros sistemas de registro, que algo está ocurriendo que hace que haya listas de espera más o menos abultadas y que nos obliga, como primera medida, a reunirnos con todos los gerentes del SACIL para que no se expliquen qué está ocurriendo en sus sistemas de registro, para que haya diferencias tan abultadas entre unas listas de espera estructurales y otras listas de espera estructurales. Pero no solo eso, sino que cuando vamos a las listas de espera de consultas externas, en lista de espera estructural hay 118.000 pacientes y en lista de espera total 179.000, lo que quiere decir que hay 60.000 pacientes que no figuran en las listas de espera estructurales. Por poner un dato para que se entienda, hay 43.900 pacientes, según este sistema de información, que están esperando voluntariamente. Es un porcentaje de espera voluntaria muy difícil de explicar. Muy difícil de explicar, pero es que hay porcentajes de espera voluntaria en algunos centros que superan el 54%. Es decir, más de la mitad de los palentinos, por poner un ejemplo, esperan voluntariamente. Lo cual también es difícil de comprender. Y es difícil de comprender que haya estas diferencias entre unos hospitales y otros sobre listas de espera estructurales y listas de espera voluntarias en las consultas. Pero ya si vamos a las listas de espera de pruebas diagnósticas, nos encontraremos que hay diferencias. Por ejemplo, en las listas de espera del TAC, hay 7.535 pacientes en lista de espera. Sin embargo, solo se lo aseguran en la lista de espera estructural 2.643. Solo el 35% de los pacientes que están en las listas de espera aparecen como pacientes en lista de espera estructural. Aquí hay diferencias aún mucho más llamativas, aún mucho más llamativas. Y tenemos esperas, esperas medias, en listas de espera, por ejemplo, de ecografía, de más de 200 días. Más de 200 días son 7 meses de lista de espera. Además, las listas de espera, tanto de diagnósticas como de consulta de espera, han aumentado. han aumentado en los últimos años. Lo que quiere decir, en conjunto, que tenemos un problema de accesibilidad y que tenemos un problema aún más importante, que es de registro de nuestra información y de registro de nuestros sistemas informáticos en las listas de espera, de consulta y de pruebas diagnósticas y también de lista de espera quirúrgica. ¿Qué quiere decir todo esto? Bueno, pues que lo que nosotros habíamos reflejado en nuestro punto del acuerdo tenía aún más importancia de lo que nosotros mismos ya sospechábamos. Quiere decir que, si queremos conocer, si queremos arreglar los problemas que tiene nuestra sanidad, si queremos enfrentarnos de verdad a lo que los ciudadanos viven en la realidad todos los días, lo que no podemos hacer es manejar información alejada de la realidad. Porque lo que se produce entonces, lo que se ha producido a lo largo de estos últimos años, es una absoluta discordancia entre lo que nosotros contamos y lo que los ciudadanos viven. Y nosotros sí queremos hacer una cosa en esta nueva legislatura y yo creo que este es un buen ejemplo de qué es lo que va a pasar a partir de hoy en este Gobierno. Lo que queremos es que el Gobierno sea transparente, que la información sea clara, que la información sea veraz y que los ciudadanos sepan cuál es la realidad de la situación en la Administración Pública. Vamos a publicar todos estos datos. Todos estos datos van a estar accesibles a toda la población, a todos ustedes, naturalmente, y a toda la población. Y a partir de la semana que viene tenemos serias intenciones de reunir a todos los gerentes de todos los hospitales del SACIL para que nos den explicaciones, para que den explicaciones a la Consejería de Sanidad sobre las discordancias que existen entre las listas de espera estructurales de unos centros y otros y en la manera de registrar las esperas en nuestros hospitales. Es una urgencia enfrentarse a la realidad, es una urgencia enfrentarse a la verdad. Para enfrentarse a la realidad también tenemos que saber cuál es el estado de las cuentas de la Consejería de Sanidad, que hoy se nos ha explicado también con más detenimiento. Y, a día de hoy, la previsión de gasto este año supera en 800 millones lo previsto en los presupuestos en el gasto. Son presupuestos prorrogados, por tanto, no se pudieron presupuestar de manera diferente, pero tenemos que saber que vamos a estar 800 millones por encima de lo presupuestado. Las necesidades van a ser de 4.300 millones, en concreto 808 millones más de lo que se preveía como gasto. A este respecto, se va a hacer una comisión de coordinación, se va a mantener una reunión de coordinación con la Consejería de Hacienda para ver cómo vamos a afrontar esta situación a lo largo de los próximos meses. Esta también es la realidad de nuestra situación. Cuando hace unos días, 24 horas, alguien pedía 800 millones más, la plataforma de defensa de la sanidad pública, si no recuerdo mal, de León, pedía 800 millones más, estos 800 millones más ya están aquí, ya hay 800 millones más de gasto. Eso quiere decir que lo primero que tenemos que hacer es ser capaces de tener un presupuesto. Para eso sería importante que este país tuviera un gobierno, cosa que a esta hora del día no parece estar muy clara. Bueno, este es el resumen, un poco acelerado, de lo que hemos tratado. Por último, perdón, quiero insistir en una cosa que nos ha dicho, que es antes del final de año. También nos ha informado la consejera de Sanidad que habrá una nueva propuesta organizativa para la atención primaria, para la atención de las zonas de salud y intentaremos, antes del final de año, en esa nueva propuesta, poner algunos planes pilotos de funcionamiento de la nueva ordenación de atención primaria para poder evaluar el impacto de esta nueva organización. Bueno, esto es todo, en resumen, con respecto a la información y ahora ya quedo abierto a sus preguntas. Sí, sobre las listas de espera, no sé si nos puede explicar de una forma más detallada, sobre todo el aspecto de listas de esperas quirúrgicas. Y no sé si nos van a dar hoy los documentos para poder comprobar esos datos. Bueno, no sé si lo estamos proyectando o no. Ah, sí. Bueno, estos son los datos de la lista de espera quirúrgica. Y esto es el porcentaje de lo que se considera estructural. Estos son los datos del total y del estructural hospital por hospital. ¿Vale? Todos esos datos se los vamos a proporcionar, ¿eh? Es decir, no hace falta que tomen nota de ellos. Y aquí se ve la diferencia. Aquí en lista de espera quirúrgica hay 9.000 pacientes que no estaban en la lista de espera. Como ven ustedes, no alcanzamos ese ideal de estar por encima del 75-80%, pero es que hay sitios, por ejemplo, como estos que están en el 58% o en el 56% de pacientes que no aparecen en la lista. ¿El porcentaje de pacientes que no aparecen en la lista? Porcentaje de lista estructural. Es decir, ¿quién aparece en la lista? Aparecen los estructurales. Esos son los pacientes que aparecen en las listas. Lo que se manda al ministerio, lo que se publica oficialmente. Lo que se ha venido publicando oficialmente como lista de espera. ¿Cuál es la diferencia? Pues en algunos casos de más de 2.000 pacientes. Entonces, solo aparece el 58, el 86, el 72, el 71 de media. Y como ven hay mucha diferencia entre unos hospitales que están por encima del 80, 81, 86, hasta el 89% de lista que aparece. Y hay otros hospitales que tienen por debajo del 60. Esto tiene que tener una explicación. Tiene que tener una explicación en cómo estamos registrando los datos, por qué los estamos registrando así y por qué desaparecen. ¿Cuál es la explicación? Se solía dar a esto. Son pacientes a los que se ha llamado para ser operados, pero han rechazado. Pero, claro, no puede ser que en unos sitios rechace el 11% y en otros el 35. No tiene mucha lógica. Entonces, tiene que tener alguna otra explicación. Nosotros no vamos a hacer presunciones sobre cuál es la explicación, pero lo que sí que vamos a pedir es a todos los gerentes que nos expliquen cómo se están registrando esos datos y por qué existen esas diferencias. Saben ustedes que dentro de los puntos del acuerdo entre el Partido Popular y Ciudadanos se prevé cambiar el régimen estatutario, el código disciplinario del régimen estatutario, para considerar falta grave la manipulación de estos datos. Esto todavía no se ha producido, pero se va a producir para evitar, entre otras cosas, que estas cosas se produzcan. Por eso, era importante que en el acuerdo figurase esa modificación del régimen disciplinario para intentar evitar esta dispersión de los datos que no tienen mucha explicación. ¿Es que ha habido algún tipo de manipulación a tenor también de lo que ocurrió en su día en el Hospital de Burgos? Bueno, nosotros no vamos a funcionar con sospechas, vamos a funcionar con los números y con los datos y con las explicaciones. Los números tienen una discordancia que estadísticamente no se comprende. Esto es lo que se llama en estadística una probabilidad muy baja de que esto se deba al azar. Estadísticamente esto lo que quiere decir es que esto no se debe al azar. ¿Cuál es la causa? Tendríamos que verlo. Tenemos que ver si hay sistemas de registro que están anticuados, si hay personas que no hacen lo correcto o si hay instrucciones a algún respecto sobre cómo se registran las listas de espera. Pero eso es lo que nos tienen que explicar los gerentes de los hospitales, uno por uno, a la consejería y al gerente regional del SACIL. Esto, si quieren verlo, ahí por encima, pues, esto son pruebas complementarias. Pruebas complementarias, hay lista de espera estructural. En este hospital en concreto es solo un 6,8%, es decir, solo figuran en la lista de espera 46 pacientes, mientras que se supone que el 73% de los pacientes, los que se ha solicitado un escáner en el Complejo de León, han decidido voluntariamente aplazarla. Esto, por lo menos, es sorprendente. Entonces, tenemos que ser capaces de recabar toda esta información y de que todos los gerentes, todos los servicios de admisión nos expliquen por qué ocurren estas cosas. Porque estas cosas, naturalmente, lo que hacen es, bueno, falsear la realidad y nos impiden tomar las decisiones adecuadas en los sitios adecuados. Les insisto que todos estos datos los van a tener y se los vamos a hacer llegar. Todos estos datos, nuestra intención, y así damos cumplimiento a nuestro acuerdo, es que sean transparentes y que sean accesibles. No presuponen nada, nosotros no presuponemos nada, de inicio, pero sí que sabemos que tenemos un sistema de información que necesita mejorarse y algunas cosas que necesitan explicaciones. Y que hasta que no las tengamos, pues no podremos darla. Pero que a partir de hoy y a partir de esta legislatura, esta Consejería de Sanidad, este Gobierno, va a ser un Gobierno transparente. Algunos nos preguntaban muchas veces en qué consiste el cambio. Esto es el cambio. Esto es el cambio. El cambio es la transparencia, la información veraz y la capacidad de dirigirnos a los ciudadanos contándoles la verdad. Esto es esencialmente el cambio. ¿En caso general, lo puedo repetir? O sea, ¿cuál es la lista estructural y cuál es la mayoría de ciudadanos? Puedo repetir uno por uno. Hay tres listas para entenderse. Consultas, lista de espera quirúrgica y pruebas diagnósticas. ¿Vale? Pruebas diagnósticas. Se miden cuatro pruebas diagnósticas. ¿Vale? Son el escáner, la resonancia magnética, la ecografía y la mamografía. Cosa que tendríamos que mejorar también. Total de pacientes en lista de espera de escáner, 7.535. Pacientes que figuran en la lista de espera estructural, en la que se hacía pública hasta hoy, 2.643. Resonancia magnética. Total de pacientes en espera, 7.851. En lista de espera estructural, 5.198. Total de pacientes en espera de una ecografía, 29.036. Pacientes que figuraban en la lista de espera estructural, 9.837. Mamografías. 2.948 pacientes en lista de espera. Pacientes que aparecían en la lista de espera estructural, 791. Les insisto en que es habitual que haya discordancia. Lo que no es habitual es tanta discordancia. Consultas. Lista de espera, consultas externas. Total de pacientes, 179.014. Pacientes en lista de espera estructural, 118.419. Y por último, la lista de espera quirúrgica. Que está aquí. Total, como les dije, 31.074. Lista de espera estructural, 22.146. Los 31.000 son el total, en la estructural son 22.146. Solo el 71% estaban en lista. ¿Por el 75, 88? Sí, por encima del 75, para que haya nivel de calidad aceptable en los registros. No tiene mucha explicación que las demoras se las atribuyeramos a los pacientes o a circunstancias clínicas en más del 20% de los casos. ¿De dónde han sacado estos datos? Porque el consejero de Sanidad anterior decía que era imposible saber las consultas, sobre todo las pruebas diagnósticas, que era imposible saber los datos. Y los gerentes lo que van a hacer es confrontar estos datos con los que tienen los gerentes, porque se supone que ellos son los que saben la gente que tienen esperando. Todos estos datos están en el sistema de información de la consejería y del SACIL, porque todos los pacientes pasan por la admisión, tienen una fecha de solicitud y una fecha de realización. Estos datos están. Lo que es difícil es la explicación, pero los datos están. Lo que necesitamos es saber la explicación. Insisto que nosotros no presuponemos nada, porque lo más probable es que aquí haya un poco de todo. Haya errores en la sistematización, haya errores en las sistemáticas de registro, haya errores en algunas instrucciones de cómo se hace una cosa y cómo se hace otra, pero lo que nosotros tenemos que saber es cuántos pacientes tenemos realmente esperando, es lo que sabemos, cuánto esperan para poder tomar las decisiones adecuadas. Pero esto no era imposible. A la vista está que no era imposible. Lo que no es imposible, o sea, lo que es imposible es que las cosas cambien si uno no se enfrenta a ellas. Nosotros creemos que lo primero que necesitamos es intentar conocer la verdad. Estos datos probablemente no son la verdad, pero necesitamos que nuestros sistemas de información se aproximen cada vez más, lo más posible, a la verdad. No se trata de buscar culpables, se trata de mejorar nuestros sistemas de información, se trata de que nuestros sistemas de información sean veraces. Pero lo que no tenía mucho sentido es que a los pacientes, a los ciudadanos de Castilla y León, les dijéramos que las cosas iban mal y las citas que les llegasen fueran para ocho meses, para nueve meses, para doce meses. Entonces, nosotros tenemos que saber cuál es la verdad para partir de ahí, dentro de cuatro años, saber si hemos mejorado o no. Pero lo primero es saber la verdad. ¿Nos puede volver a concretar la demora media? La demora media quirúrgica en estructurales son 67 días, en total son 80 días. Lista de espera quirúrgica estamos hablando. En consultas, en consultas, la demora media son 122 días, en estructurales y 117 en el conjunto. Y en las pruebas complementarias, técnicas y diagnósticas, la espera media está, en el caso del escáner, a 117 días estructurales, 119 en el conjunto, 232 días en el caso de la resonancia, 220 en el global, 169 días en el global, 169 días en la lista de espera estructural de ecografías, 196 en el global, casi 200 días. Y en las mamografías, la diferencia es aún más grande. La lista de espera estructural tiene una demora media de 156 días, mientras que la demora global son 258 días. ¿Qué porcentaje de esos más de 4.000 millones que tienen presupuestados en la Consejería de Sanidad? ¿Qué porcentaje aproximadamente se destina a la sanidad privada? No, el porcentaje, me parece, no lo tengo aquí, el porcentaje de conciertos. Castilla y León era una de las más bajas, estaba entre el 3 y el 4 por ciento. Voy a ver si lo tengo aquí, porque no tengo ese dato preciso. Aquí estamos. No, no te lo puedo proporcionar en esta tabla. ¿Y el hospital de Burgos cuánto se lleva? Tampoco te lo puedo proporcionar. No lo tenemos separado hospital por hospital el gasto. Pero vamos a decir que, si tenéis interés, yo se lo comunicaré a la consejería que se os facilite. Bueno, ya saben que esto es la rueda de prensa del Consejo de Gobierno, pero no hacemos habitualmente valoraciones sobre asuntos que corresponden a las Cortes o al Parlamento. Pero en este asunto lo único que sí que quiero destacar es que hay que agradecer al Partido Socialista que haya hecho posible el nombramiento de los senadores. Porque si el Partido Socialista hubiera retirado a sus candidatos, no se hubieran nombrado a los senadores. En su mano estaba. Está bien que ahora recurra el empadronamiento, pero si hubiera querido retirar a sus candidatos, no se hubiera producido el nombramiento de los senadores. Sí, sobre la investidura de Pedro Sánchez, la investidura fallida y la previsible votación de hoy. Las últimas noticias apuntan a que Podemos ha lanzado un posible acuerdo que ha vuelto a rechazar el PSOE. No sé qué opinión tiene la Junta de esta situación en el ámbito nacional. Bueno, esta situación va a perjudicar notablemente a Castilla y León cuando a la gente se le llena la boca de decir que están aquí para defender los intereses de Castilla y León. El primer interés de Castilla y León es que haya un Gobierno para que pueda haber un presupuesto. Sin embargo, parece que nuevamente va a preponderar la vanidad sobre el interés general. Es bastante lamentable que el candidato a la presidencia del Gobierno sea incapaz de llegar a acuerdos con nadie. Porque el trabajo de los políticos es llegar a acuerdos, lo habrán oído decir muchas veces, con los resultados electorales que nos han dado los ciudadanos. Y no intentar imponer su voluntad cuando uno no tiene mayoría absoluta. Muchos se han quejado estos días de que si nosotros habíamos cedido o no habíamos cedido en el porcentaje de nuestras aspiraciones o de nuestro programa. Si no lo hubiéramos hecho, no habría Gobierno. Si no hubiera Gobierno, la situación sería peor para los ciudadanos de Castilla y León. Eso es lo que ocurre cuando no hay mayoría, es que hay que saber negociar. Y cuando uno lo único que trata es de imponer el cien por cien y imponer su vanidad por encima del interés general, ocurre que el interés general se resiente. Y, desde luego, esto no es una buena noticia para los ciudadanos de Castilla y León que no haya Gobierno. Porque no es una buena noticia para los ciudadanos de Castilla y León que no contemos con un presupuesto en tiempo informe para poder hacer un presupuesto con una previsión de ingresos reales en esta comunidad. Es una muy mala noticia y es el fracaso de un candidato que no ha conseguido, durante este último año, ni aprobar unos presupuestos, ni llegar a un acuerdo programático, ni llegar a un acuerdo de Gobierno. Convendría que uno se plantease si es el candidato adecuado. Porque hay ocasiones en las que a veces es necesario replantearse si el candidato es incapaz de llegar a acuerdos, si ese es el candidato adecuado. Lo más triste y lo más lamentable sería que se repitiese el escenario, se repitiesen las elecciones, perdiésemos cinco meses para volver a tener un escenario en el cual volvieran a ser obligatorios los mismos acuerdos y los mismos pactos. Esto es una falta de respeto a la ciudadanía. Los políticos no tenemos que estar pendientes de qué se opina de nosotros en el Twitter o en las redes, en los medios. Tenemos que estar pendientes de dar solución a los problemas. Y para eso lo primero es llegar a acuerdos de Gobierno. Sí, sobre los 800 millones, esos de a mayores que se ha gastado en sanidad, ¿de qué procede? Porque en algunas ocasiones sí que ha habido que hacer frente a alguna provisión excepcional para pasar por una hepatitis C, por ejemplo. No, no es de ese tipo. Es básicamente carrera profesional en lo que responde a gastos de personal. Y luego hay otros casi 400 millones que son de inversiones en bienes y servicios, infraestructuras o dotación. Pero no se deben a ningún incremento especial en el gasto farmacéutico, como ocurrió en el caso del virus. Sí, sí. No me equivoco. Hoy se han nombrado a dos, tres, cuatro, cinco, seis viceconsejeros. Sí. Solo una mujer. No sé si no se está teniendo en cuenta un poco la cuota femenina en este Gobierno. Bueno, la cuota femenina gobierna el 80% del presupuesto. El 80% del presupuesto de la Comunidad de Castilla y León está en manos de la cuota femenina. La Consejería de Sanidad, la Consejería de Educación, la Consejería de Familia y Protección Social. Yo creo que difícilmente puede ser más tenida en cuenta. Maneja más dinero, cuatro veces más dinero que todos los hombres del Gobierno juntos. Y igualdad y paridad no son exactamente las mismas cosas. Se convendría alguna vez que entendiésemos esto. Igualdad es igualdad, independientemente del género, mérito y capacidad. Y paridad es otra cosa. ¿Pero qué pasa? ¿Es que no han encontrado a mujeres capacitadas para…? Hemos encontrado a mujeres súper capacitadas, tan capacitadas como que van a llevar el 80% del presupuesto. No podemos decir que… La parte más importante del Gobierno, la parte más importante del gasto, la llevan las mujeres. ¿Pero ustedes sí que habían hablado de no tener tantas cosas? Nosotros lo que habíamos dicho es que disminuiríamos, que eliminaríamos el sistema de libre designación, los cargos de libre designación. ¿Vale? De director general para abajo. Nosotros ya lo comentamos el otro día en la toma de posesión del secretario general. Nuestra intención es cambiar la norma para que no sea libre designación. El número de altos cargos o de cargos sometidos a la libre designación va a disminuir. Pero el número de viceconsejerías se ha vuelto a la situación anterior a la crisis. No es el sitio adecuado para comentar esto. Yo soy aquí el portador del Gobierno, no soy el portador de Ciudadanos. En cuanto a la designación de Javier Maroto, en su partido hace unos días, hizo unas declaraciones en las que planteaba que se iba a hacer una regulación de la ley para que todos los senadores fuesen elegidos entre los propuladores. ¿Por qué no se permitió que Javier Maroto fuese designado como senador? Porque nosotros no hemos bloqueado nunca una elección de senadores, pero de hecho la propuesta de reforma de la ley se va a presentar en estas próximas semanas. La reforma de la ley de elección de senadores se va a presentar para que todos los candidatos al Senado hayan pasado por las urnas, sean procuradores. Porque lo importante es que los ciudadanos hayan refrendado de alguna manera a las personas que van al Senado. Porque hay personas que van al Senado que pueden no haber sido refrendadas por las urnas en Castilla, León, y hay personas incluso que van al Senado después de haber sido rechazadas por las urnas. Es el caso de Maroto y el caso de los otros candidatos al Senado. Hay otros candidatos al Senado que han perdido más de la mitad de los concejales, o la mitad de los concejales que tenían cuando se presentaron al ayuntamiento. Candidatos que han sido rechazados por los ciudadanos en sus circunscripciones. A mí me parece igual de mal una cosa que otra. Igual de mal. Nosotros no creemos en la democracia indirecta, por eso no creemos en las diputaciones, por eso queremos que hay que reformar el Senado, entre otras cosas, porque nosotros creemos que la democracia debe ejercerse de forma directa. Cuando uno se elige de manera indirecta, como ocurre en las diputaciones, lo que ocurre es que se alteran las circunstancias esenciales del sistema democrático. Bueno, creemos que en este caso es importante volver al sistema de elección anterior. Sistema de elección que se cambió, hay que recordarlo, con el voto favorable del Partido Socialista. ¿Pero hasta ahora ese sistema había siempre supuesto la elección de personas de Castilla y León? Hasta ahora ese sistema había permitido elegir a personas que no habían sido refrendadas por las urnas. De Castilla y León o de fuera. Pero quiero recordarles que en las elecciones generales la historia de candidatos que se presentan por provincias que no son la suya no ha empezado ayer. Podríamos poner ejemplos sin fin de candidatos de unos y otros partidos, incluidos el nuestro. ¿Por qué? Porque lo importante es que los candidatos sean refrendados por los ciudadanos. Pero dicho esto, insisto, no es nuestra tarea. El día de hoy lo he hecho de manera excepcional con el asunto porque conozco la polémica, pero vamos a limitarnos a lo que corresponde a la acción del Gobierno. Gracias. 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 Gracias.